Y hola chicos de la chica de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Make Terraria en un nuevo video. Y bueno, estamos continuando la serie con... ¿Cuántas qué? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas veces lo vamos a invocar? ¿El cerebro? Ah, no sé. ¿Tienes invocadores? ¿Acabas la serie? ¿El de vertebras? Es que no sé cómo se hace el invocador. Según yo se va a hacer igual que el cruzano, ¿no? Con espina dorsal, 30 de polvo feroz y 15 de vértebras. Nos falta... Tengo 11 de vértebras. Ah, entonces nada más una vez. Eh, dos veces con el... Explotando otros dos corazones. Pues invoca. Ah, ¿qué pedo? ¿Dónde está el reloj en mi inventario? Ah, que lo tengo... Ah, sí, es cierto, lo tengo equipado. Ja, ja, qué tonto. Inteligente. Sí, güey. Oh, antes de ese señor, ¿quieres ir contra Skeletron? Creo que es más fácil. Ah, si quieres. Va. Estas son las 7, ahí me... No, pues primero al cerebro y luego a Skeletron, porque nos queda de paso. A ver, espérame. Me desconecté tantito del mundo real y... Me habían dejado hacer cosas, pero no me acuerdo qué. ¿Tengo que ir a la lavandería? ¿Tengo que ir a la lavandería a dejar a mi perro? ¿A la veterinaria? Ajá, a la veterinaria, porque pues... ¿Ves que va a salir de...? Ah, pensé que era la lavandería, ¿no? No, mames. ¿Tengo que ir a la lavandería a mis perros? ¿Lavan perros? ¿Le lavamos a su perro? No, mames, tenía que bañar a mi perro y no lo bañé, qué pendejo. Pues ya va la lavandería. No sé si, ¿verdad? Sí, bro. Pues no, mames, me van a cagar. Güey, no, mames, salgo de viaje mañana y... Van a cagar. Ah, no, porque la tengo... No, mames, no, tengo que editarlo. Eso sí la tengo que editar. No, mames. Voy a empezar a subir el video como a la 1 de la mañana. Y me voy a las 6 de la mañana, mañana. Qué hueva, no. Sí, mejor subo el de Adronay y cuando regrese edito el maestro. Aquí abajo están los corazones, ¿eh? Mata, mata, mata. ¿Tienes traje su paciente? No. No traigo ni de recal, güey. Ah, estoy. Bueno, te voy construyendo esa. Dame unas dos, que te voy a tomar. Te voy construyendo la plataforma en lo que yo traigo las pocines. Ah, pues sí. No mames, hasta estoy en pijama, güey. Mi jefecito va a llegar a... Sí, mi pijama. Mi pijama de dormir. A las 5 de la tarde, oye, no lo sé. Pues porque no mames, me desperté a las 6 de la mañana y empecé a editar y hasta ahorita estoy grabando todavía. Pobre de la compu, no ha descansado. Según mi guía de jefes, la abeja reina iba primero que el cerebro. Esa madre es tu guía. Esta guía pitera, ¿no? Ah, mira, aquí conseguimos también más vértebras. Ah, ya, es que tiene que estar pegadito, sí es cierto. A un lugar donde no haya pared. Ahorita ves. Espera, espera, espera. Tú aguantame. Ah, no traigo bombas, eh. No, no, no. No, no necesitan muchas. Nada más con este cachito que no haya pared. Está bien. Oye, hay un chingo de oro ahí. ¿Qué pedo? ¿Dónde? Aquí, agarré 10 de oro. No fue de cuando morí, cuando morí. Cuando me caí. No, güey. No mames. Agarré 10 de oro. Explotó seguramente un jarrón. Que traía el buffo ese. Aguase con las paves. Mira, ahí está. Ya metí la de... El girasol ahí. Ah, perro. Ah, pero no traes bombas, ¿verdad? No. Yo gastándolas, haciendo mi pendejada. Estoy diciendo no traigo bombas. Oye, no, de todas maneras sí tengo casi 30. Ah, bueno. No más, hay aquí tres juntitos. A ver, aguanta, aguanta. No. Que falta la última plataforma. Nada más, voy a explotar uno más. Cuando lo destruyes, te subes en chinga, ¿eh? Sí, sí, sí. No se va a ver las cosas que te suelten. Sí, sí, sí. Sí, sí, me tengo que subir en chinga. Ah, yo creo que así ya. Échale. ¿Ya? A lo yolo. Va, 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 va. Ya va para allá, ¿eh? Primero los ojos, me dices, ¿no? Sí. Porque no le haces daño. Ah, con la cristal es bien y sí. Yes. Ah, no, yo pensé que estaba más difícil. Pero creo que está igual de difícil que el... ...devorado. Ah, no, baja en chinga. Ah, easy peasy, güey. Creo que va antes que la vieja. Yo supongo que en experto va después de que en la vieja. Porque en experto sí está mamón. Por sus... ¿Eh? Estudio otro. ¿Otro? Pero pues no creo que... ...que nos salga, ¿verdad? Pues nada más tenemos uno. No, para invocar un tercero. Ah. Por eso. O sea, porque nada más aquí hay... Aquí hay un corazón. Si encuentras otros dos allá, mejor. Sí, aquí están. ¿Sí, ahí están? Ah, ok. Ahí va. Aquí hay otro. Ah, ok. Te iba a decir que no me iban a alcanzar las bombas, pero... ...pues con eso está más fácil llegar. Nada más usan dos bombitas. Oh, ¿viste? Hay una casa ahí abajo. No, no vi. Pero bueno, ahí está abajo. Ah, bueno. Y otros dos por ahí. ¡A la verga! Como que los de Slimes están aquí... ...invadiendo mucho espacio. Bueno, voy a ir ahí abajo para... ...el corazón. Verga, me atrapó una araña. Sí, 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 sí. Creo. Ya. Tú huye, Pacheco. Ay. Ya. Nada, tú hizo Fokus a ti. Ey, me atrapó chido. Ahí está. Ahí está. No, más es que salió el collar de... ...que se sueltan los corazoncitos. Ni nos toca. Ya está el pinche... ...trofeo. Sí, ya no. Me estén chingando, niños. Déjenme descansar en paz. Ah. Espérame. Tengo que ir por lo que desdrofeo el corazoncito. Ay, qué pendejo. Pues ya nos... ...nos vaciamos, ¿no? A la base. ¿Para la reina abeja? Eh, si quieres. Pero... ...encontré un collar del pánico, si lo quieres. A la casa. Ya me regreso. Ah, bueno. Voy. Toma, toma, toma. Esto te sirve a ti. Porque aparte tiene más mana. ¡Ay! Inteligente, ¿verdad? Tú la construyes. Tú por traer las bombas equipadas, güey. Mira, soy un niño, güey. Ay, es que no hay casas disponibles. Es que no ha salido el... ¿Cómo se llama? El güey ese de los... Ah, el de los tejidos. Pues no, ya aparte les destruyes los. Para el a construir. Espera, espera, espera. Estoy vendiendo cosas. Ah, el coño llama, el mineral o... Para las escamas esas de... No, no se faltan. ¿No? Ah, ok. Tenemos una armadura para ti, ¿no? Sí, porque a ti te vamos a hacer la de la selva. Ese no es para invocador. Ah, no es la de huesa. No, ajá. No, la de huesa es para... Este, rango. La de invocador es con una de... Telaraña. No, de las de pirata... Ajá, también con las de telaraña, pero... Es con la de las pirámides primero. Pues tenemos que ir a la selva por esporas. Y a buscar a la reina vieja. Vamos. Pues espérame. Estoy terminando de construir mi pendejada. Y... Espérame. Pues antes de ir a la... Selva, déjame parar. Ir a la tintorería. ¿Me estás? Sí, güey. ¿En chica? ¿Eh? Nada. Pues está aquí en la esquina, güey. Y mi perro lo voy a dejar hasta las 8. Eso no hay pedo. Nada más que... El pedo es que no sé si mi jefecita me dejó hacer algo más. Y eso es lo que me espanta. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Todas son válidas? Sí, son válidas. Entonces, bueno. Voy a dejar aquí el videíto. Y vamos a ir a la selva. A buscar a la reina abeja. Y... Las esporas. Espera. Le pongo pausa y ahorita vamos. Ah, pero no se le puede poner pausa al juego, ¿verdad? No. Ah, déjame. Me escondo entonces en... Bye.